Hola a todos, bienvenidos al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a trabajar con la herramienta de presentaciones que nos ofrece en este caso Google Drive. Para esta presentación voy a trabajar con la plantilla de presentaciones, en este caso propuesta por nuestro departamento para poder trabajar dentro del Puff. Entonces voy a agregar esta plantilla acá dentro de mi Google Drive. Estoy trabajando dentro de esta carpeta, en este caso de Google Drive. Y ahora ya me dice que esta plantilla ya ha sido subida. Entonces tengo que irme hasta donde está la plantilla para las presentaciones. Esta plantilla yo ya lo retoqué. Quiero comentarle eso y ya lo toqué. Fíjense que así se está viendo ahora. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer, si queremos trabajar con la herramienta de presentaciones, entonces le tenemos que indicar que nos abra con la presentación de Google. Y ahora esa plantilla de PowerPoint que teníamos dentro del Puff ya lo tenemos como herramienta, en este caso de presentación de Google Drive. Y a partir de acá entonces ya estaremos en condiciones de poder trabajar nuestra plantilla. En este caso teniendo siempre en cuenta el tema que vamos a desarrollar, nuestra asignatura, nuestras unidades temáticas dentro de esa asignatura. Y esta es un poco la propuesta que nosotros damos para poder trabajar con esta presentación. Entonces acá tenemos arriba el nombre de nuestra querida universidad, de nuestra querida facultad. Acá está el logo, en este caso de nuestra querida facultad Politécnica. Acá va a ir la lista de los autores de esta presentación. Y acá podemos poner el tema a desarrollar. Podríamos agregar una información más, por ejemplo, acá sobre nuestra asignatura. Por ejemplo, en mi caso agregaría ingeniería de software, lista de autores de este material y el tema a desarrollar. Por ejemplo, gestión de la configuración del software. O agregaría ahí, por ejemplo, gestión de proyectos. Ok. O los otros temas que nosotros vamos a pretender desarrollar con nuestros alumnos. Un poco esta es la primera presentación. Luego tendría que ir agregando los objetivos en este caso que pretendo conseguir con esta presentación con mis alumnos. Luego acá tendría que ir agregando la lista de contenidos. Esta lista de contenidos va a ir de acuerdo a cada uno de los tópicos genéricos en las cuales nosotros vamos a ir desarrollando acá. Y a partir de acá, entonces vamos a ir trabajando, digamos, el título de la presentación. Recuerden que toda presentación sí o sí tiene que tener un título para que el alumno pueda saber a qué está relacionado. Y bueno, los diferentes contenidos tienen que ir acá adentro de acuerdo al título que aparezca acá arriba. Este es el ambiente de trabajo. Fíjense que acá tenemos varios menús. Acá podemos nosotros compartir esta presentación con otros colegas. Podemos agregar otra vez nuevas presentaciones, nuevos documentos. A partir de acá podemos importar diapositivas también, hacer una copia. Fíjense que con esto yo estoy trabajando últimamente hacer copia de esto para el trabajo que está, en este caso, que va a estar disponible dentro del curso. Acá nosotros podemos descargar esta presentación. Fíjense que lo podemos descargar en diferentes formatos. Lo podemos bajar en PDF, en TXT, como imagen, tipo JPG, PNG. Podemos enviar como correo electrónico. Activar acceso sin conexión. Podemos revisar el historial de versiones. Le podemos cambiar el nombre. Le podemos mover el lugar. Añadir acceso directo desde el Drive. Si queremos, le podemos pasar a, en este caso, a la papelera. Y bueno, hay unas opciones más. El idioma, por ejemplo, que es muy importante definir en este caso para que nos hagan las correcciones de acuerdo al idioma que nosotros definamos. Acá está la parte de editar, deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar, pegar sin formato, eliminar, duplicar. Fíjense que estas son opciones que nos sirve el deshacer siempre con CTRL-Z, el rehacer con CTRL-Y, cortar con CTRL-X, copiar con CTRL-C, pegar con CTRL-V. Siempre se respeta eso. El Drive lo manejas sin problemas. La ventaja que yo veo con el Drive es que todo lo que nosotros vayamos haciendo, él ya nos va guardando. Entonces, uno no está guardando, digamos, cada rato como lo hacen en PowerPoint. También nos permite insertar, fíjense que acá nos permite insertar imágenes desde el ordenador, desde la web de nuestro Drive, desde nuestra galería de fotos y tenemos una URL desde nuestra cámara. Acá nos permite agregar cuadro de texto, nos permite agregar audios, acá nos permite agregar videos, nos permite agregar formas, gráficos de diferentes maneras, diagramas, word art, diferentes tipos de línea. Algo muy importante cuando trabajamos, en este caso de una forma grupal o en equipo de trabajo, es ir comentando, nos permite entonces también comentar, agregar nuevas positivas, agregarle número a las diapositivas. Acá en formato también tenemos otras opciones para poner formato de texto, para trabajar con interlineados, para alineación de sangrías, asignación de viñetas, borrar formato, trabajar con los bordes y los diferentes tipos de opciones de formato. En cuanto a las diapositivas, podemos ir agregando desde acá nuevas diapositivas, las podemos duplicar, eliminar, cambiar de fondo, aplicar diseño, aplicar transiciones, cambiar de temas. Acá nosotros podemos organizar, podemos ordenar en este caso un objeto, enviar al frente o enviarlo atrás, centrar en la página, le podemos dar giros también. En cuanto a las herramientas que tenemos, fíjense que acá está la parte de revisión ortográfica, algo muy importante. Podemos explorar, podemos ir al diccionario, historial de preguntas. Y acá algo que a mí me fascina en este caso, que me gusta muchísimo, es que uno puede, en este caso, puede dictarle, en este caso, hacer un dictado de voz y a partir de acá entonces uno empieza a grabar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Fíjense que acá me está escribiendo todo lo que yo estoy diciendo. Entonces, es una herramienta maravillosa que nosotros podemos utilizar si de repente no queremos escribir, podemos dictarle y él no va haciendo. Fíjense que esta es una parte de accesibilidad del dry que es fantástica. Luego, está acá, nosotros podemos ver el historial de los cambios. Fíjense que esto, como docentes, es lo que sí, es que estamos trabajando con trabajo colaborativo, por ejemplo, con nuestros alumnos. Es siempre importante conocer esto de que uno puede ir viendo todos los cambios que hagan nuestros alumnos. Entonces, uno va a poder siempre ver todos los cambios y recuperar las diferentes versiones que va a ir generando, en este caso, el Google Drive. Acá tenemos otras opciones. Fíjense que esta es la plantilla realmente original. Yo lo retoqué un poco según mi gusto, digamos. Acá puedo seleccionar, acá puedo hacerle zoom, acá puedo insertar otra vez imágenes. Estos serían como ascensos directos acá. Acá puedo agregarle formas, líneas. Acá puedo añadir comentarios, cambiar el fondo, trabajar otra vez con el diseño acá. Seleccionar temas, acá. Fíjense que uno puede seleccionar otros temas. Pero nosotros ya tenemos una plantilla, en este caso, aplicarle transiciones. Acá por el momento no hay ninguna transición, pero uno puede seleccionar si considera oportuno. Algo muy interesante también es que a partir de acá, uno puede iniciar su presentación desde el drive y bueno, de ofrecer la presentación desde internet. Fíjense que uno simplemente va avanzando, en este caso, va avanzando con su presentación hasta que lo termine directamente desde el Google Drive. Es una herramienta fantástica que nos permite, siempre nos va a permitir, en este caso, trabajar de forma colaborativa con nuestros colegas, en este caso, dentro del pub. Lo podamos, nosotros, compartir con los colegas. Fíjense que acá yo puedo compartir esto. Esta es la parte, digamos, central de todo esto, porque uno lo puede manejar, pero tiene que tener también las competencias para poder compartir con el colega. Entonces, uno tiene que decirle que quiere obtener el enlace, pero ahora solamente está restringido. ¿Para quién? Para mí. Pero no está disponible para mis compañeros. Entonces, yo puedo, en este caso, indicarle que cualquier persona con el enlace puede, en este caso, acceder a esta información. Si le pongo en Facultad Politécnica, si le dejo en Facultad Politécnica, solamente los que tengan el correo pol.1.p y van a poder acceder a este material, y el resto lo va a restringir. Pero como hay todavía colegas que no cuentan con la, en este caso, con el correo institucional, entonces, yo tengo que asegurarme de que cualquier persona con el enlace pueda ver. Y acá, algo muy importante. Fíjense que, con esta opción, yo digo, todos pueden ver, leer, pero no pueden hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Les tengo que indicar que todas las personas van a poder editar esto. Y a partir de ahí, entonces, yo puedo obtener ese enlace y lo puedo compartir. La otra opción que tengo es, ahora que yo puedo compartir con otras personas, por ejemplo, yo puedo compartir esto con educa.pol.1.pi, por ejemplo, y así voy a ir agregando la lista de todos mis contactos, en este caso, que va a ser, en este caso, va a ser mi compañero de tarea dentro del path, con mi compañero de ingeniería de software, por ejemplo. Entonces, iría buscándole a cada uno de ellos, y lo iría, en este caso, agregando. Una vez que tenga todos los correos acá, simplemente le doy en enviar y esto les tiene que llegar la invitación de edición a mis compañeros, en este caso, en su correo. Bien, amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder trabajar con la herramienta de presentación de Google Drive, en este caso, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.